muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo de la sección construye lo tú mismo y es este pequeño artefacto es un láser a través de un manos libres del jack de 3.5 y lo podemos construir muy fácil simplemente para utilizarlo con nuestro smartphone como un apuntador láser así como vemos aquí en las imágenes del vídeo la verdad el proyecto me pareció muy interesante muy sencillo de construir y acá les voy a explicar paso a paso cómo es la construcción de este láser así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno antes de empezar a explicar cómo es la construcción de este láser quiero explicarles cómo es el principio básico de funcionamiento para que no digan que se trata de un fake que es imposible que funcione a través del jack de 3.5 de los auriculares pues bien cuando nosotros activamos conectamos los auriculares estos funcionan o el audio se produce porque a esto llega pequeñas cantidades de voltaje que son los que generan el audio que nosotros escuchamos en cualquier canción y a medida que subimos el volumen pues simplemente se incrementa esta corriente pues bien simplemente el programa smart láser que lo vamos a ver más adelante utiliza este mismo principio lo que hace es generar un sonido a una alta frecuencia que obviamente no escuchamos porque no tenemos conectado ningún auricular pero este sonido alfa de alta frecuencia genera el voltaje correcto que hará que el láser o el diodo que tiene internamente el láser pues se active y genere la luz bien entonces ahora sí vamos a proceder a la construcción del láser bueno acá simplemente lo que vamos a utilizar es un manos libres que no estemos utilizando que esté fuera de servicio para poder extraer el club y un láser que también puede ser nuevo que no estemos utilizando igual no son muy caros porque lo que vamos a extraer de acá es el láser o el diodo que está encapsulado en un recubrimiento de cobre que es el que genera la luz la luz de láser bien bueno este láser trae también unos diodos que no vamos a utilizar que funcionaban como como linterna pero pues los vamos a quitar porque simplemente lo que vamos a utilizar es el láser el láser es el diodo que está dentro del recubrimiento de cobre bien así es que vamos a retirar lo que no nos interesa en el caso por ejemplo de estos pulsadores también los vamos a retirar la idea es dejar el simplemente el recubrimiento de cobre con el diodo por esto es aconsejable que rompamos el circuito puede ser con unas tijeras o como vemos acá para dejar simplemente los conectores del diodo como vamos a explicar aquí más adelante voy a tratar de hacer unas tomas cercanas bien entonces la idea es que quede más o menos de este modo más adelante les explicaré dónde están los conectores mientras tanto vamos a extraer el club del manos libres que también vamos a utilizar la idea es quitarle todo el recubrimiento de caucho y quitar los cables que estaban soldados y nos deberá quedar de este modo así como vemos acá obviamente quitando esos cables más adelante los voy a quitar bueno bien entonces acá tenemos nuestros dos componentes principales para la construcción de este láser bien ahora sí voy a explicar cómo es lo cuando como identificamos los conectores entonces simplemente son los caminos en el circuito que van directamente a la placa de cobre o sea al diodo que está dentro del recubrimiento en cobre que este es el diodo que genera la luz bien una vez los identificamos simplemente vamos a soldar dos cables a cada uno de los de los caminos de los conectores bien mientras soldamos el primer cable pues les voy a explicar este el diodo interno es como cualquier diodo como un más o menos como un led funciona y obviamente este led interno pues tiene una polaridad tiene el positivo y el negativo bien entonces más adelante vamos a identificar porque acá no está en el circuito no está marcado cuál de estos dos tiene el positivo y cuál es el negativo bien entonces lo que vamos a hacer es prueba y error que más adelante lo voy a explicar y bien soldamos acá el otro cable bien bueno aquí ya está y tendremos soldados los cables al láser bien para identificar la polaridad vamos a instalar el programa se llama smart láser en la descripción del vídeo encontrar en el link que los llevará directamente al play store o lo pueden buscar directamente desde el teléfono en el play store es más láser y éste será el encargado de generar el voltaje que para que funcione el diodo bien lo que vamos a hacer es conectar estos dos extremos que vemos acá del mundo en libres conectamos los dos cables y miramos que el diodo genere una pequeña luz si no nos funciona simplemente invertimos los cables hasta luego hasta ver que el diodo está encendido con esto ya habremos identificado en la polaridad y cuál sería la forma correcta de soldar estos dos extremos que mostraba ahí en la imagen perfecto aquí como ven yo ya identifique entonces lo que hacemos es una vez identifiquemos a cuál le corresponde cada cable simplemente hacerla soldar los perfecto recuerden miren bien la imagen para que no se equivoquen es simplemente esos dos puntos de soldadura como vemos ahí en la imagen porque si lo conectan si lo soldan a algunos de los otros no les va a funcionar bien y nos va a quedar de esta forma bueno ya finalmente lo que vamos a hacer es el recubrimiento para darle un poco de estética yo lo voy a hacer con un trozo de foamy para forrarlo ustedes pueden hacerlo como como mejor les parezca puede ser con cinta aislante u otro material la verdad no tenía cinta en este momento y esto fue lo único que se me ocurrió como para darle un poco de presentación a nuestro láser bien ahí ya lo tenemos y ahora vamos a probar el funcionamiento de este entonces lo conectamos al jack y simplemente activamos el programa simplemente pulsando lo ya se generará el voltaje para que esté alumbre vamos a apagar un poco la luz para que se vea conectamos él el láser ahí abrimos el programa y como vemos una vez pulsamos se empieza a funcionar el láser movemos funciona muy bien funciona obviamente como si tuviera las baterías puestas entonces como ven ahí enfocó todo el teléfono para que vean que en realidad el que está funcionando es el láser que está conectado y no otro por eso hago también los movimientos eso lo digo porque en un anterior vídeo que había realizado el que maneja el mismo principio con unos diodos infrarrojos configure un control remoto universal y no como no enfoque bien el teléfono pues algunos suscriptores me decían que si era cierto o que si era un fake porque no nos enfocaba todo el teléfono entonces acá enfocó todo el teléfono para que se den cuenta que es real bien y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olviden suscribirse al canal regálame un like y ayúdame a compartir este vídeo y a crecer la comunidad del mundo android man y aquí los dejo con vídeos con otros vídeos que pueden ser de su interés chao y y